Hola. 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 Bienvenidos a otro viernes de... Cooking and Language Experience. Cocina y... Experiencia de cocina e idiomas. Español e Inglés. Spanish and English. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy, chorizos al vino blanco. Sausages in white wine. ¿No es vegetariano? No. No. Hoy no es vegetariano. Ni vegano. ¿Se pueden hacer algunos hongos grandes? Portobelos. Portobelos al vino blanco. ¿Eh? ¿Qué adecuado? Inglés, ¿no? Inglés. Portobelo y white sauce. Sausages. But today we are trying sausages. No vegetariano. Chorizos. No es chorizos. No es chorizos. No es chorizos. No, no, no. Es sausage. Aunque los americanos entienden chorizo también. Chorizo. Chorizo también. Ingredientes. Ingredients. Chorizos. Cinco chorizos normales. Cinco chorizos normales. O mini chorizos así. Minus, mini sausages like this. A bit more. Medio morrón. Half red bell pepper. En este caso pusimos cuatro de estos. Four of this. Dos cebollas. Two onions. Y dos tomates. Dos tomates. El morrón cortado en tiritas. Cut in strips like this. La cebolla cortamos al medio. Aquí. Luego, otra vez al medio. Ahí. Le quitamos la punta. Le quitamos la punta. Es diferente a cuando vamos a hacer el cuadrito. Es completamente diferente a cuando vamos a hacer el cuadrito. Cuando queremos tiras, es como les mostré. Y acá, van saliendo las tiras. ¿Ves? Ok. Dos cebollas. They are already there. Luego venimos por acá. Then we come here. Dos cebollas. Two pots. Una con un chorro de aceite de oliva. Una con muy poquito aceite de oliva. Una con solo un poco de oliva. Una con un poco más. Prendemos los fuegos. Turn on the fires. Si funciona la cocina. Si el cocino funciona. Muy bien. Aquí vamos a dorar los chorizos. We are going to golden the chorizos. Como dice en manera. The sausages. Y aquí vamos a colocar la cebolla y el morrón. The onion and the bell pepper. Vamos a empezar por los chorizos. Let's start with the chorizos. Ahí nos vamos dando vuelta a poco. Esto se enfrió. It got cold. It was hot. Ok. Esperamos un poquito. Lo vamos dorando. Y cuando empiezan a estar dorados. When they start getting golden. Los pinchamos con un tenedor. We stick them with a fork. But later. Allá. Vamos a probar con una cebolla. Just try with an onion. A bit of onion. Para ver cuándo empieza a hervir. Pasos. Steps. Aquí van la cebolla y el morrón. The onion and the bell pepper. Y vamos a cocinarlos en los tres, cuatro minutos. Three, four minutes. Until they become more translucent. Translucous the onion. Aquí los chorizos. The sausages. Ya empezó a sentir ruidito. La idea es dorarlos un poco. Golden a bit. Recuerden. Cinco chorizos grandes. Five big sausages. Para esta cantidad de cebolla y morrón. For this quantity of onion and bell pepper. O siete, ocho, diez, seven, eight, ten. Of this. Ahí se empezó a mover la cebolla. The onion is moving. Le vamos a agregar el resto. The other rest. Agregamos los morrones. The bell pepper. Todo junto. Cebolla y morrones. No tomate. No tomato. Unimos. Acá no se le sacó. Tres, cuatro minutos. Three, four minutes. Ok. Chorizo. Vamos dando vueltas. ¿Qué hay de novedades esta semana, Marlene? Novedades. Bueno, tenemos la clase de español de taller. Ahora. Spanish up to you. Es de Spanish in Cabo. Taller de conversación. Empieza ahora. Es gratis. That's for free, ¿no? Sí, gratis. Sí. Para practicar. Es un nivel todo en español. Pero bueno. Los del grupo de español. Those that are members of that Spanish group. We are also members that may be watching. Join that. El link. ¿Dónde lo ven? En Facebook. El link y en Facebook. Lo ponemos en Facebook. En el Facebook de Spanish in Cabo. Y es gratis. Todos los viernes. Por ahora, todos los viernes a las 2 de la tarde de Cabo. Muy divertido. Es muy divertido. Hay personas que cocinan muy bien. Algunos miran esta parte. Entonces, dos cosas el viernes de Spanish in Cabo. So, without two things. In Spanish in Cabo. Free things. This. And then the workshop. Taller. Es de vamos a platicar. So, vamos a platicar. Where won't you talk? Platicar es hablar, conversar. Es muy mexicano. Platicar. La plática. Es un taller avanzado. Pero, si no estás muy seguro, puedes estar ahí. Con la cámara apagada o prendida. Y, bueno, yo no quiero platicar. De nuevo, Spanish. Perfecto. Eso es muy divertido. Y tenemos mañana Mercado Orgánico. Quienes estén en San José del Cabo. En Cabo San Lucas. En el East Cape. O Cabo Este. Bueno, mañana Mercado Orgánico. Es el penúltimo mercado. El penúltimo mercado. O sea, solamente quedan dos. Mercado Orgánico en el gimnasio La Guardia. Bien. En el Estero de San José del Cabo. Y ahí también tenemos un taller de español en las mañanas. Y muchas actividades. Si alguien quiere practicar más. Si alguien quiere practicar más. Ah, bueno. Si quieren practicar más. Tenemos el curso de cuarentena. Porque seguimos en cuarentena. We still have the quarantine course. You have not seen anything in English. I have not seen it. I told about the workshop. Workshop taller. Okay. So we have a course in English for people that are beginners or intermediate or advanced. We have three levels of Spanish and a very good price. So you have to check in our website. Website. Then the normal classes. The normal classes. The normal classes. Clases privadas. So the... La clase privada es buena. So the private class is good because you can change the schedule. Change the time. You can skip some classes. It's not the idea that happens. And we are focused on you. Just on you. In private lessons. And a very good price online. And we have Spanish Up To You. That is Alan. Alan can talk about... Alan, cuesta un poco que es Spanish Up To You. Alan is the expert. ¿Por qué no lo cuentas? Spanish Up To You es un sitio que... Tiene muchos contenidos que te pueden ayudar a ti, caminante del español que está iniciando o ya intermedio. Tiene historia, tiene cultura. Muchas cosas. Yo igual voy a dejar el link en Facebook para que le den un vistazo. Hope you can practice a little. Yeah, he's going to leave the link in Facebook so you can check it, have a look at it. Es muy bueno para practicar. Very good to practice. Hay podcast, videos, videos, ejercicios, un curso, of course. So los invitamos a que lo utilices. Pero si quieres una interacción directa con algún maestro... También tiene, ¿no? También tiene. También tiene todos los días de esto. De lunes a jueves. En viernes tienes este taller. A ver si nos acordamos. Lunes. Lunes, taller de conversación. Taller de conversación avanzado. La profesora más o menos. La profesora no es buena. The teacher is not good. Soy yo. Martes. Martes, clase de yoga en Spanish. Porque ahí es yoga, pero en español, si quieres, un poquito de inglés. Miércoles. Miércoles, miércoles, taller del cuento. Taller de conversación de lectura. Es muy interesante. Con la vela. Con la vela. Es muy, muy, muy bueno. ¿Qué van a leer esta semana? Esta semana van con... Alan. Se van con Onetti, ¿eh? Con Octavio Paz. Octavio Paz. Octavio Paz. Sí. La semana pasada, un libro en náhuatl con la traducción de español. Buenísimo. Un cuento. Jueves. Jueves. Es taller de conversación a un nivel un poquitito más bajo, con algo de inglés. Con Fabrizio. Con Fabrizio. O conmigo, según. Y el viernes. El viernes. El taller vamos a platicar. De cocina y vamos a platicar. Ah, qué contento. Y de cocina también. De cocina, con Eduardo. Y vamos a platicar. Y vamos a platicar. Muy bien. La cebolla ya está un poco traslúcida. Vamos a platicar. La cebolla ya está un poco traslúcido. Vamos a ir a casa cocinarlo. Así que no es necesario que esté completamente listo. Ahora vamos a agregar los chorizos. 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 Y el vino blanco. Y el vino blanco. El vino blanco. Y vamos a agregar medio litro. Las botellas vienen de 750. Entonces nos da... Un poquito. Ya abrimos otra. Tiene que ser un vino semidulce o dulce. Sweet o semisweet. Yo después del taller me recupo de lo que resta del vino. Meten la heladera entonces. Ponen la frijita. Ah, bueno. Sí. Medio litro. Half a liter. Mezclamos. Bajamos el fuego. Turn down the fire. Y cocinamos 10 minutos. And we cook for 10 minutes. Luego de los 10 minutos. After the 10 minutes. Agregamos los tomates. We add the tomatoes. Subimos el fuego. Turn up the fire. Y cocinamos 10 minutos. 10 more minutes. So, let's see the whole thing. Los chorizos dorados. Golden sausages. The onion and the red bell pepper. The onion and the red bell pepper. Hasta que se quede traslucida la cebolla. Until that, the onion becomes a bit traslucida. Unimos. Join. Agregamos medio litro de vino. No, we add half a liter of sweet or semi-sweet wine. Bajamos el fuego. Turn down the fire. 10 minutos. 10 minutes. Agregamos los tomates. Add the tomatoes. Turn up the fire. Resultado. Magia. Hecho. Tadadadán. Aquí está. Here it is. Esto ya está después. Perfecto. ¿Cómo se sirve esto? Con puré de papas. Potato puré. O arroz blanco. Con lo que les guste. Vamos a poner un poco en un plato. En plato. Y. Yo tengo la pata para ir. Quedamos. Tadadán. Ahí salieron. Tadadán. Ahí ya está. Vamos a tomar una espátula. Un par de choricitos. Alejandro dijo que no quiere comer. Alejandro quería que hiciéramos hoja santa. Hoja santa. Huevito con hoja santa. Huevito con hoja santa. No. No le gusta loja santa. A mí me encanta loja santa. Esto es una receta de dónde. El chorizo salmino blanco. Oricamente es española. Pero se hace en Argentina y Uruguay. Sí. Sobre todo en Uruguay es muy característica. Comida de. En los clubes. Deportivos. Cuando hay alguna fiesta. Me quedó. En 10 minutos más. En 10 más minutos. Vamos a agregar los tomates ahí. Subir el fuego. 10 minutos más. Y va a quedar así. Y this is going to be the result. Puré de papa o arroz. O en fiestas. Se usan. Se corta también y se come con tenedor. Y arro mucho, ¿no? Porque la cebolla es lo más rico. La comida de olia. Ok, gente. Espero que les guste. We hope you like it. En un rato ponemos la receta. In the way we're going to put the recipe on the page. Recuerden poner likes. Compartirlo. Va a estar en el canal de YouTube también. It's going to be in the YouTube channel. We need more followers on YouTube. If you have YouTube. Si tienen YouTube, if you enroll in YouTube, check the channel and follow it. But there are videos of handicrafts, artesanías, cocina, cooking. Y va a haber también videos de cursos. Vamos a empezar en Instagram, que es importante. Yo no sé nada de Instagram. Y bueno, pongan like y compartan. Y si tienen una página, podemos hacer intercambio con ustedes también. So if you have a website, you can interact. Ok. And go to Spanish Up To You, you can listen to everything. Y practicar español. Or you can enroll. Si. Alan va a poner el link. It's very expensive. It's too expensive to enroll. One dollar the first month. Un dollar el primer mes. Si no lo haces. Y después pueden pagar por mes. You can pay month by month. O pagar cinco meses y tener seis. O pagar diez meses y tener doce. Y trece para el mundo. So you can pay five months and get six. O pay ten months and get a year. A full year. O practicar un mes por un dólar. O practicar un mes por un dólar. O practicar un mes por un dólar. Y todos somos amigos como siempre. Ok. See you. Nos vemos. Hasta el día. Chau, chau, chau. Chau.